¡Hola a todos! Yo soy Sabe y hoy estamos en un nuevo video para el canal gente Y si como pueden ver venimos en la primera simulación de Royal Rumble Donde la bestia encarnada Brock Lesnar defiende su título universal ante Kane y Braun Strowman Y bueno gente ya estamos acá en la arena en Philadelphia, Pennsylvania Y se ha hecho el infierno acá en Royal Rumble Año 2018 y lo tenemos a un tipo que ya está prácticamente retirado En el que puede ser, bueno no es el main event pero es uno de los eventos estelares Lo tenemos en una lucha por el título más importante de la marca roja Según Kane, él está dispuesto a pelear, él dice que sigue en un gran nivel Y de que quiere darle como el empujón a las futuras estrellas Kane, yo te digo que le tienes que dar el lugar y no el empujón amigo Pero bueno ya que lo tenemos, roguemos de que sea una buena lucha y un buen combate Ya tuvimos un combate entre Braun Strowman y Brock Lesnar y fue una decepción gigante Lo que quisieron hacer los creativos ¿Será que acá va a ser un milagro? ¿Le darán la revancha a Braun Strowman para que se vengue? ¿Para que cobre su oportunidad y logre ganar el título universal? ¿O simplemente será una ilusión mía como estoy seguro de que podría llegar a pasar Y retendría la bestia encarnada? La cosa es que no hay ninguna bestia encarnada todavía Porque ahora, ahora se viene el monstruo Entre hombres Braun Strowman Por favor Strowman yo te banco a muerte Ustedes mis seguidores, mis suscriptores saben que también lo bancamos Los que somos unos fanáticos del pibe Y ojalá algún día le den un título mundial Porque lo que ha mejorado Strowman es brutal Es brutal lo que ha mejorado este pibe Viene haciendo cosas muy pero que muy buenas en Monday Night Raw Para mí tuvo el mejor feudo de 2017 ¿Y por qué digo mejor feudo? Porque duró bastante Porque el de Triple H y Strowman fue muy bueno Pero para mí fue mucho mejor El feudo de Braun Strowman y Roman Reigns Lucha tras lucha, momentazo tras momentazo Que a mí simplemente me dejaron vuelto loco Lo metieron en un camión de basura El pibe vuelve, es una bestia Es un monstruo Y hay que aprovecharlo porque tiene el apoyo y el aguante del público Y eso no lo tiene que dejar pasar Tiene que hacer un monstruo que quede Que cuando pasen 20 años digamos ¿Te acordás lo que era Strowman? ¿Te acordás lo que era esta bestia? Y acá hablando de bestia Tenemos a la bestia que tiene La uña encarnada A Brock Lesnar El campeón universal Como siempre se los digo gente Yo no soy ningún fanboy Ni ningún fanático de Brock Lesnar No me atrae mucho Pero sé y hay que admitir Que genera muchos ingresos En la empresa de que genera mucho espectáculo Pero loco Podés tenerlo en la empresa Podés darle luchas importantes Pero no le des el campeonato Si es que tenés un contrato En el que hace Con creo que hizo 13 o 14 apariciones en televisión del año pasado Así que yo a eso es a lo que voy ¿Por qué le dan el campeonato y no le dan el campeonato A los pibes que están día tras día Noche tras noche Partiéndose el lomo Acá para ganarse una oportunidad Es algo que siempre va a pasar en WWE Que siempre ha pasado Y ojalá En algún momento Se cambie Y mejore esto ¿No? Que mejore Por favor Por favor Que yo Quiero concentrarme E intentar pelear Obviamente Saben de que no voy a ir con Brock Lesnar Saben de que voy a ir con Braun Strowman Porque lo banco A muerte al Monster Trombes Y yo Hace mucho tiempo decía Que bueno sería de que Braun Strowman Gane el Royal Rumble Match Pero bueno No estará en el Royal Rumble Match Y estará en la lucha titular Por el título Universal Acá como pueden ver Ahí está Ahí lo levanta el refri Ahí lo levanta el árbitro Esta lucha va a ser oficial Acá no hay presentamiento Porque son más de dos luchadores Ahí lo tiene Strowman Ahí lo tienen al campeón Brock Lesnar Dale que dale Por favor Vamos que vamos Clan Clan Suena la campana Ole Aire 99 Que atacamos a cualquier lado Y a ver que Oh que patada Que le da Kane Para Brock Lesnar Y aprovecha Strowman como un máximo oportunista Como si así lo fuere Con esa running ball Hacia las espaldas Y ahí que lo castigaba Con las dropkits A Kane Ahí al aire 99 A Kane no Era una castigada Hacia Brock Lesnar Después al aire 99 Y recién ahí Para Kane Y rompe espina dorsal Para la bestia Rompe espina dorsal Para Brock Lesnar Y ahí estamos La contraluna Como lo castiga Kane Imparable Intratable Insaciable Strowman Y no 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 Suplexo alemán Que lo manda A volar A Brock Lesnar Y ahí Lesnar Que lo manda A Kane No 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 lo manda a ningún lado Lo regresa Al cuadrilátero Con ese belly to belly Suplex Atácalo Y deja de atacar Al aire Topetazo 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 Que lo derriba A Lesnar Y a ver A ver A ver A ver Lo que yo Voy a hacer A ver A ver A ver Por favor Por favor Llámenlo A Mickey Mouse Porque se viene Un super planchazo Un super splash Para los dos Dos pájaros De un tiro Dice Strowman Intratable Estoy imparable Loco Aquí en castigo Castigo a Lesnar Patada para Lesnar Agarro a Kane ahora Y a ver A ver Que lo voy a mandar Un poquito Un poquito No Un montón A freír Bueno Atacalo Loco A freír Espárragos Y ahora Voy a destrozar A Brock Lesnar Lo mandamos Contra las cuerdas Perfecto Dale Por favor No me vayas A romper El cuadrilátero Pero no Eso lo evita Brock Lesnar Reversándolo Y dándole Un super Codazo Y ahí Que patada Y otra patada Más Por si la primera No había sido suficiente Pero Strowman Golpeado Dale 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 Strowman Dale Strowman Dale Dale Que se levanta Lesnar A ver A ver A ver A ver Ahora Así que sí Ole 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 Cholo Simeone Y ole 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 De nuevo Por favor Y ahora sí Quería hacer un Algo espectacular Pero Brock Lesnar Se tuvo que levantar Y me tuvo Que esquivar Tengo Movimiento Personal A ver si viene Para acá Kane No No fui más rápido Me agarra Se viene No se viene Nada No se viene Ningún suplex Ale No era un back suplex No era un suplex alemán Ya me estaba confundiendo Ya le estaba Faleando Yo y ¡Bum! Que lo estrella Contra el poste Contra el equinero Díganme acá abajo En la caja de comentarios Que ya me estaba olvidando ¿A quién van a apoyar? A Brock Lesnar A Kane A Braun Strowman ¿Qué va a pasar? También ¿Cuál es su simulación? Su predicción Quiero decir Mi predicción es que va a retener Brock Lesnar Yo lo veo muy obvio Pero mi sueño Y mi deseo es que Braun Strowman Alce los brazos Y levante el título Universal También Quiero comentar el tema De la lucha Del título de WWE Va a ser un handicap match Y vamos a ver Si en esa lucha Habrá traición Por parte de Sami Zayna Kevin Owens Habrá algo de eso Pará Imparable Que ahí No, no, no Que puede quedar espectacular Uy, no No Uy, loco Iba a quedar espectacular Pero no quiero que me haga No quiero que me haga El E5 Está rápido Strowman E5 no E5 no Por favor Que no quiero que me ganes Esta lucha Podría quedar genial Pero yo Pero yo Me quiero Motivar Estaba hablándole Lo de la lucha De título de WWE ¿Cuál dicen ustedes Que será mejor? ¿Esa lucha O esta lucha? Yo creo que sin lugar a dudas La lucha de SmackDown Va a ser mejor Tenemos a tres luchadores Que son espectaculares Que son lo mejor Que tiene la empresa A día de hoy Y se baja Kane Y ni más Bien baja Dropkick Pero por favor Strowman Si hacemos algo Lo hagamos bien Y no lo hagamos a media Si damos una patada Démosla con fuerza Y no lo demos Como si fuera Un peluche Cuando Iba a decir un oso Pero con garra Como era La narración del FIFA Pero no, no, no No, no, no Regresemos acá Y a ver si baja No quiere bajar Regresamos al Cundilatero No me toma por sorpresa Kane La failé La failé mucho Derribada por ahí Tiene movimiento personal Pero antes del movimiento personal Va a intentar Hacer el comeback A ver, a ver Ojo, ojo Porque me lo puede hacer Y podría quedar espectacular Pero no me gustaría Que me lo haga Ahí está La reversada Y vamos a romper No, no vamos a romper Nada Porque Nos reversa Pero ahí vamos a hacer Una estrategia Y una jugada Ataca a Kane Ataca a Kane Lesnar Ataca a Kane Ataca a Kane Lesnar Lesnar Hashtag Lesnar Eso no No hagas una fail Porque no quiero que ganes la lucha Todavía Ahí está De nuevo al aire Loco Que pasa Hermano De nuevo al aire Viene Lesnar De nuevo al aire Le acabo de sacar El 5 Kane a Lesnar Así que regreso al cuadrilátero A ver que se ve un poco Entre ellos Si me llevo al primero Y quiero romper esa mesa No me quedaré Conforme Si es que no logro Romper La mesa Y se viene Ojo Ojo Cuidado con esto Le va a estrellar la cara Contra el esquinero Dale Que dale Lesnar Ahora si Dale Que dale Para la mesa Dale Que dale Para la mesa De comentaristas En español A ver Dale Que ya sacamos La de los comentaristas En inglés Que ni aparecen En los comentaristas De rock Están ahí En la rampa Y a ver Perfecto Perfecto A ver que no me había reversado A ver que no me había parado Y se viene una garra De otra tumba Un chocslan Que destroza Hace flotar la mesa De los comentaristas Por favor Queda enterrado Queda tendido Kane Quiero decir Brock Lesnar Fail 99 Hashtag fail 99 Para tener a nuestra merced A Kane Así que lo vamos A hacer No me ha reversado Perfecto Se viene La rompecaras Dale Perfectísimo Pero yo creo que Si le hago el power slam No me va a dar el tiempo Porque se va a levantar Brock Lesnar Así que Primero Ven Ahí se está levantando Lesnar Hay que destrozarlo Lesnar Lo voy a destrozar Con el esquinero Porque quedaría Muy realista Es una arma Que la suelen usar bastante Pero si lo vas a castigar Castigalo Mira No me deja castigarlo Perfecto Perfecto Ahora si lo puedo castigar Si lo vas a castigar Castigalo Struman Ah ¿Quién lo llama? A Kane ¿Quién lo llama? A Kane Oh ¿Querías venir? Ahí tenés Coge tu flan de coco Y ahí Castigamos A Lesnar Un golpe más Y regresemos Regresemos Listo Listo Dale Dale Struman Dale Por favor Dale Que gano Dale Que se corona Campeón No me han hecho nada Porque yo he estado imparable Yo he estado motivado En esta lucha Yo he estado motivado Y copado En este combate No me ha reversado Kane Power Slum Nuevo campeón Nuevo campeón Dale referee Dale 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 1 2 3 3 3 3 Vamos Struman Vamos Struman Todavía Obviamente Yo creo que Kane Viene a esta lucha Para ser pineado Y esta vez En esta simulación Pasa lo que yo quería Es pineado Por Braun Struman Pero lo que va a pasar En la realidad Siento yo Que va a ser pineado Por Brock Lesnar Que locura No ha sido un gran combate Porque no me han Contrarrestado mucho Mis rivales También he estado muy atento yo Y he sabido reversar He sabido atacar Y ese Power Slam Te la he rimado Y todo Por favor Ha sido definitivo Ha sido El que le dice A Braun Struman Felicidades pibe Porque acá lo tenés Le dice el referee Acá tenés tanto esfuerzo Tantas cosas Tantas entradas vendidas Tanta mercancía Acá dan sus frutos Braun Struman Se convierte En la cara De la marca roja Braun Struman Se convierte En un campeón mundial Braun Struman Se convierte En campeón Universal Pero por favor Gente Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta esta parte De la simulación Si les ha gustado Les pueden dar Mucho amor y mucho apoyo Con esos me gustas Con esos comentarios Y si llegaste ahora Loco Te invito a que te suscribas Y actives la campanita De las notificaciones Ahora sí que sí Gente Roa To Royal Rumble Les mando Un saludo a todos Y nos vemos Adiós I wanted peace I wanted peace I wanted to